En formato outlet, hicimos una gran modificación en el predio entero y abrimos como un outlet con todos los mismos productos de la feria, nada más que ahora con un precio casi de liquidación total porque estamos liquidando el 100% de los productos que tenemos acá en la feria. ¿Cómo va a estar disponible el espacio en la feria? El local va a estar, lo que hicimos es eliminar paredes entre los puestos y ordenando los percheros como un outlet y después el horario va a ser el mismo horario de comercio, estamos analizando que lo vamos a subir en las redes sociales y abrimos de miércoles a domingo o de jueves a domingo como veníamos abriendo normalmente. Los puesteros van a trabajar de manera reducida y se van a hacer turnos entre ellos para poder atender y no superar la cantidad de gente que puede estar adentro y después aplicamos el mismo protocolo que comercio sumado al protocolo que nosotros creemos que es el óptimo, que son los arcos sanitizantes, tener un control de trazabilidad del público que entra, la temperatura y demás para poder estar más tranquilos sobre todo de cuidar a los puesteros que hacen al predio comercial. ¿Van a extremar los controles entonces? Vamos a extremar los controles, sí. Nosotros más allá de cumplir con el protocolo que hay que cumplir como comercio duplicamos la puesta y pusimos arcos en todas las entradas y vamos a trabajar con una sola entrada por del valle para poder tener un control total del acceso y poder contabilizar a la gente y que no se supere una cantidad máxima de personas que puede haber circulando. Bueno, recién vimos a dos funcionarios del municipio recorriendo el lugar. ¿Qué te dijeron? Sí, estuvo Marcelo de Legales y Diego Roviani con Adrián Guevara de Defensa Civil y la verdad que desde que empezó esta problemática hace seis meses, creo que vamos ya, tanto Diego como Valetuto se pusieron al hombro el emprendimiento para ayudarnos a encontrarle la vuelta y poder trabajar porque entienden la necesidad extrema que están pasando los puesteros y los comerciantes que tenemos acá adentro que Diego les está llevando bolsas de alimentos a la casa y eso sabe que la están pasando realmente mal, así que se pusieron al hombro el proyecto y vinieron a ver ellos ocularmente que ya esté todo listo para abrir. Recién nos dijeron que ya están las condiciones edilicias y el establecimiento listas para poder trabajar a partir de estos días. Yo calculo que hoy nos van a dar el ok en habilitaciones para poder abrir, esperemos que mañana o el sábado. Bueno, además va a haber un supermercado, también va a haber otro tipo de puestos. ¿Cómo va a ser eso? Sí, estamos ultimando detalles porque en breve, ojalá sea a fin de mes, se va a abrir también en lo que es las ferias, ahora se dividió en dos, está el outlet por un lado y lo que es el mercado de alimentos por el otro. Ojalá se abran las puertas pronto y eso va a tener camisería, verdulería, supermercado, productos de dietética y un par de alimentos más, tratando de obtener el mejor precio de la barría, con la canasta básica bajando un 30% el gasto que en cualquier otro lado. ¿Eso va a estar abierto de lunes a lunes? Sí, eso va a estar abierto de lunes a lunes, en el horario de comercio, que se acuerde según la fase que estemos cuando abramos. Gracias.